Las sanciones aprobadas contra Libia por parte del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas deben ser aplicadas con rigor, así lo señaló la Canciller Española Trinidad de Jiménez durante el 16º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos del organismo que se celebra en Suiza. Las sanciones aprobadas el pasado sábado por el Consejo de Seguridad deben ser aplicadas con todo rigor. Los responsables libios de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas deben ser llevados ante la Corte Penal Internacional. La comunidad internacional debe seguir reaccionando con toda firmeza ante la barbarie provocada por los dirigentes libios.